¿Qué es la mesa redonda? Así que para presentarlos primero a cada uno de ellos, la doctora Carolina Cucho Espinosa, pues es médico patólogo clínico, jefe del departamento de patología clínica y anatomía patológica en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Es docente también en pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de San Fernando, docente de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, miembro de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. También tenemos al doctor Marcelo Villarreal Serpa, quien es médico residente en el Hospital Nacional 2 de Mayo, médico cirujano egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego y también tiene una segunda especialización en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales. Además, el Universitario Néstor Campos, quien es actualmente interno de medicina en el Hospital del Centro Médico Naval en este periodo 2021-2022. Entonces, para ello vamos a tener ciertas preguntas dirigidas a cada uno de los ponentes y ellos nos van a dar un poco la explicación a cada una de estas. La primera pregunta es, ¿cuál es la patología, la fisiopatología de la ATVC a cargo del Universitario Néstor Campos? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien, Néstor. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Agradecido por la invitación de parte del Comité de ESCOVE, así como los doctores que están presentes. Deseo comenzar diciendo lo siguiente. Tenemos que reconocer que hace el siguiente año cumplimos 140 años de que el doctor Robert Koch detectó, aisló el vacilo de la tuberculosis. En esa época, uno de cada siete personas en el mundo, en los Estados Unidos y en Europa, se moría por esta enfermedad. A lo largo de la historia han habido demasiados nombres para cada esta enfermedad. El día de hoy, voy a tratar de desglosar brevemente cuáles son los principales mecanismos fisiopatológicos que hace de esta enfermedad algo de impacto latinoamericano y también peruano. Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos que deslindar una diferencia que es entre infección y enfermedad. Se pueden infectar muchas personas, pero solamente un porcentaje va a ser la enfermedad. Segundo, es de que la causa aeróbica es por la cual se propaga esta micobacteria y es pues en lo que ahora está de moda que son los aerosoles. Justamente vamos a continuar después que una serie de requisitos se necesita para que haya esta transmisibilidad. Bueno, es un patógeno intracelular aeróbico obligatorio y tiene pues en su pared celular capas, como es una de ácido micólico, que le da este nombre también llamado el ácido, vacilo ácido alcohol resistente. También va a tener arabino galactano y lipoarabino manano. Ellos dos van a servir para la detección a través de los tola receptor en tanto la inmunidad innata. Entonces, también vamos a reconocer que depende del portador si esta enfermedad va a ser controlable, asistomática, controlable, tratable o letal. Dos tercios se encuentran principalmente en el pulmón y para nuestra biografía peruana, se puede ir a otros órganos como puede ser principalmente la pleura y libros extranjeros como los españoles nos hablan pues de que se puede ir a los glándulos linfáticos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, como les comenté, un grupo se puede, se expone y otro grupo se infecta. Entonces, la infección tiene que venir con factores exógenos. Entonces, tiene que ver con nuestro alrededor. ¿Qué son las gotitas? ¿Qué son las personas que están a nuestro alrededor? El hacinamiento. El hacinamiento es una palabra clave en el control de esta enfermedad. Y también vamos a reconocer que los principales focos en Lima, donde está esta bacteria, viene a ser en los hogares hacinados que viven más de tres, cuatro personas en un solo cuarto. También que debido a su tamaño, como lo mencioné, de cinco a diez micrómetros, están suspendidas en el aire y pueden estar hasta una hora suspendidas ahí. El 90% se lo lleva al barrido ciliar, ¿no? Y así empieza. Alguien puede toserme este vacilo de tuberculosis y el 90% lo va a barrer los astrófagos que están en mi vía periférica, que están en la parte de mis narinas, ¿no? La parte superior. El 10% va a llegar a la parte inferior, exactamente a los alveolos. Los pacientes más contagiosos van a ser los que van a tener una tuberculosis cavitarias, vamos a mencionarlo después, o laringias por la exposición. Van a ser un poco menos contagiosos los que tengan cultivo positivo, pero esputo negativo, y no van a ser contagiosos quienes tengan esputo negativo y cultivo negativo, que es también pilar en nuestro tratamiento. Lo que quiere esta micobacteria es ser transmisible más que virulente. Lo que le interesa a esta bacteria es transmitirse a más personas, y vamos a ver después cómo esta inmunidad sabe jugar en este tablero de acércoles. Los pacientes que tienen VIH o tuberculosis también, que han sido contagiados o que tienen una mala inmunidad, no van a formar granulomas y no van a formar cavidad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto es lo que les mencioné, ¿cierto? En la parte de arriba encontramos a la tuberculosis pulmonar primaria, ¿no? Ahí está la micobacteria, y ahí están los glucolípidos refiertos de manosa, los que les mencioné al principio, y tenemos el receptor de manosa. Este receptor que está dentro de la inmunidad innata va a ser un toll-light receptor tipo 2. Este macrófago va a ser el APC, la célula presentadora de antígenos, y acá viene esta segunda parte en la cual esta micobacteria no se corre de la inmunidad. Si bien es cierto, entra al macrófago, aprovecha esta capacidad del macrófago, no permite que el macrófago la elimine, y sí permite que al contrario el macrófago cuando estalle, libere esta micobacteria y siga contagiando a más macrófagos. Por ejemplo, tenemos la parada de la maduración. A través de la inhibición de canales de calcio, no va a permitir que se una la parte del fagosoma con el isosoma para hacer un fagolisosoma y resolverlo. Esta parte la va a inhibir. En segundo lugar, el isosoma va a tener un aumento en su pH, o sea, una disminución de su poder citolítico, digamos, disminuyendo este pH. También va a disminuir, como les comenté, va a cortar esta unión del fago con el isosoma, y también evita la piroptosis, que es una muerte por inflamación. En pocas palabras, a este microbacterio que está dentro del macrófago, no le conviene una apoptosis, que si nosotros recordamos por patología, era una muerte programada, bonita, poco inflamatoria y bien controlada. No, le conviene una necrosis inflamatoria para seguir yendo a más macrófagos y seguir proliferando. También vamos a encontrar polimorfismos. Existen una serie de polimorfismos, principalmente se habla del NRAMP1, que hacen a poblaciones propensas a esta micobacteria. Después, vamos a ver, aprovechando esta diapositiva, vamos a ver qué pasa a una tuberculosis pulmonar mayor de tres semanas, y vamos a ver cómo este APC, este macrófago, va a presentar, ahí está en verde, el antígeno de la tuberculosis. Entonces, obviamente, como es un APC, maneja el complejo de mayor disponibilidad tipo 2, y le va a presentar al linfocito T. Si hablamos entre el linfocito CD4, dividimos en TH1 y TH2. El TH1 va para estas respuestas virales o de micobacterias, y el TH2 para humoral. No le va a gustar este camino TH2, se va a ir al camino TH1 y llega a ser un macrófago activado, y posteriormente vamos a ver cómo se confluyen varios macrófagos formando otro tipo de células como células gigantes. Siguiente diapositiva. Entonces, vemos cómo esta infección pasa a una enfermedad, ¿cierto? Ahí está lo que les mencioné, ¿no? Estos receptores de manosa y fosfactivil inositil manócido, y va a depender esta defensa por los linfocitos T, CD4 principalmente. Entonces, vamos a tener una tuberculosis primaria, que su intención va a ser contener y solamente detenerla ahí, ¿no? No, no pasar, pero también vamos a ver que vamos a tener una tuberculosis secundaria, que va a ser una reactivación del bacilo silencio. Entonces, ingresa al cuerpo, 90%, de hecho no llega al albiolo, de ese porcentaje que llega al albiolo, se quedan en tuberculosis primaria, y ahí se detiene, y otro camino es que se vayan a tuberculosis secundaria y se perpetúe esto. En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí está lo que les comenté, ¿no? Lo principal de este secundarismo viene a ser esta diferencia de los granulomas. ¿Qué es un granuloma, para entenderlo? Es una fagocitosis, o sea, hay un macrófago que lo ha fagocitado, pero no lo ha digerido. O sea, qué importante es saber que existe un macrófago, lo quiere hacer, pero no lo hace de una buena manera. Entonces, vamos a tener tubérculos no casiosos, o también llamados granulomas sólidos, y tubérculos casiosos, o también llamados granulomas casiosos. A partir de ahora nos vamos a referir entonces como granuloma sólido y granuloma casioso. El granuloma sólido viene a ser una parte que quiere estar bien conformada, ¿no? Los macrófagos evolucionan a células epitaloides, y estas después de a células gigantes multinucleadas, y tratan de encontrar alrededor va a haber una corona de fibroblastos y alrededor va a haber una corona de linfocitos T. Pero si nos vamos a la imagen de la derecha, vamos a encontrar que hay una deficiencia en la estructura. Entonces vamos a encontrar que en el medio van a haber necrosis casiosa, el casium, que van a ser restos granulares amorfos de células, bacterias, todo un condensado, no va a haber una arquitectura correcta, ¿no? Se va a poder romper una vascularización, entonces problema para que lleguen correctamente los antibióticos. Y también, ¿no? Estos vacíos acero-resistentes van a estar a inclusive no intracelulares. Entonces van a estar ahí proliferando con todo este dendritos. Si alcanza esto la vía aérea, ahí el paciente es recontra contagioso. Y si alcanza la vía vascular mediana, también va a poder hacer una tuberculosis miliar, que es pues su propagación por la vía hemator. Y si esto, el cuerpo lo cura, antibiótico lo cura, puede llegar a una cicatriz que viene a ser una calcificación posterior. Entonces, en la parte de la izquierda, abajo, vamos a encontrar pues, ¿no? Lo que se llama el complejo de GOM, que viene a ser el cuerpo de GOM o un granuloma, en la parte apical principalmente, y estos ganglios linfáticos inflamados con linfadenitis, ¿no? Es el granuloma, la parte del pulmón y el ganglio inflamado. Si a esto se le suma, ¿no? Que el ganglio inflamado se calcifique, o sea, a posterior, se va a llamar el complejo de arranque. Entonces la diferencia entre el complejo de GOM y el complejo de arranque va a ser la calcificación. Y en esta parte me detengo, porque es mi deber decirles pues, ¿por qué esta predilección de la tuberculosis por el polo superior? Si bien es cierto, en un inicio, por un tema de gravedad, va al polo inferior, pero en un secundarismo va al polo superior. Y la pregunta es el por qué. Entonces debemos recordar en la fisiología que los polos apicales tienen disminución de perfusión y de ventilación, mientras que el polo inferior tiene aumento de ventilación y perfusión. La diferencia aquí es en qué proporción tiene esto. En el polo superior, si bien es cierto que ambos disminuyen, realmente se desaprovecha la ventilación. Mientras que en el polo inferior, aunque haya aumento de los dos, se desaprovecha la parte de la perfusión. Entonces esta tuberculosis, como es aerófila, le gusta la parte donde hay más aire. Y en qué lugar el cuerpo desperdicia este aire en el polo superior. Ergo, ataca a esa parte. Siguiente diapositiva, por favor. Y todo lo que les he comentado en esta parte está sintetizado en este cuadro, en el cual tenemos una infección primaria, empezamos abajo. En la parte horizontal vamos a encontrar el tiempo, semanas, años. Y en la parte vertical, de abajo hacia arriba, vamos a encontrar una inmunidad creciente, de abajo hacia arriba. Entonces esta infección primaria puede ser un complejo primario, una clasificación localizada. Entonces puede clasificar una parte, como les comenté, el complejo de GON, que era una parte pulmonar y una parte del ganglio, que es también con linfadenitis. Si caseifica este ganglio, se va a llamar complejo de RANQ. Y puede curar, crear una pequeña cicatriz y quedar ahí. Pero si esto no se controla como parte primaria, puede ir a una tuberculosis primaria progresiva y una diseminación hematógena. Obviamente estamos frente a un paciente que tiene una inmunidad disminuida. Paciente VIH, diabético, corticoides, etc. También puede llegar a este complejo primario a formar una lesión latente. O sea, está ahí, no ha curado completamente, pero está el germen inactivo. Está a la expectativa por si la inmunidad un poquito disminuye y esta ataca con todo. Entonces se puede dar el concepto de reactivación, que la misma bacteria de GON se reactiva o reinfección. Y justamente nosotros vivimos en un ambiente donde varias personas nos expulsan su vacilo de la tuberculosis. Y esto puede llevar a una tuberculosis secundaria, ¿no? En donde ya hay mayor clínica y puede ir también al pulmón o puede ir a otras partes. Como yo les comenté, principalmente la plebe, ¿no? A esta TB secundaria progresiva. Y también, si hay una diseminación de esta a una TB hematógena. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que esa era la última. Sí, esa parte es la que la que quise comentarles y sé que posteriormente de repente vamos a tener algunas preguntas. Muchas gracias a todos por escucharme. Listo, Néstor. Muchas gracias a ti también. Bueno, ahora le voy a dar paso a la doctora Carolina Cucho, quien va a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para casos de TBC en nuestro país? ¿Y qué métodos diagnósticos se usan actualmente? Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a la SOSUMUR. Me encantaba de participar en este evento. Muy bien. Bueno, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo, que es la pregunta. Tener en cuenta que aquí dentro de los factores de riesgo, uno de ellos es las personas que están expuestas. Los que van a estar expuestas a una persona que tiene tuberculosis pulmonar dentro de un hogar. Entonces, a estas personas que conviven con aquella persona que le ha dado la tuberculosis a la cual se le ha hecho el diagnóstico, constituyen estos contactos domésticos. Por lo tanto, van a compartir los factores de riesgo con este caso INIS, que es este primer caso que nosotros vamos a encontrar. Pero todo ello, ¿con qué más está relacionado? Está relacionado con la pobreza, las condiciones de vida y condiciones ambientales. Y por eso que en nuestro país todavía sigue siendo susceptible la presencia de tuberculosis y como vamos a ver en otra de las preguntas más adelante, todavía sigue siendo un problema de salud pública. El otro detalle que también contribuye a esto es el acceso a los servicios de salud. Nosotros tenemos una geografía bastante diversificada. Es un poco difícil, por ejemplo, el diagnóstico en el caso de la sierra, en el caso de la selva, de la cual hay muchos centros de salud que solamente se van a dedicar a la baciloscopía, nada más. y como vamos a ver posteriormente, la baciloscopía necesita una alta carga vacilar. Entonces, eso es un punto muy importante a tener en consideración. Otro de los factores de riesgo constituye lo que es las infecciones dentro de las cuales está el VIH que luego se va a complementar un poco más. Está también la desnutrición, diabetes mellitus, tabaquismo, y hay bastante trabajo de investigación también que hablan de la unión que se tiene, de las complicaciones que se pueden ver en un paciente que tiene con desnutrición, tuberculosis, diabetes mellitus con tuberculosis, tabaquismo, y así como también el consumo excesivo del alcohol. Siguiente. La siguiente pregunta que constituye la parte del diagnóstico, entonces, como muy bien ya lo había mencionado, Néstor, en la primera parte de la que corresponde a la fisiopatología, debemos tener en cuenta entonces esta historia natural de la tuberculosis porque de acuerdo a ello vamos a ver qué pruebas de laboratorio se le van a tener que solicitar al paciente. Entonces, vamos a tener algunas situaciones de, por ejemplo, aquel paciente que va a tener o tuvo el contacto con este micobacterio en tuberculosis pero simplemente no va a hacer la enfermedad porque nuestro sistema inmune se encuentra bien, va a responder y lo va a eliminar. Entonces, no va a pasar nada y por lo tanto no va a tener ninguna prueba de las cuales que tenemos acá la prueba de tuberculina el interferón gamma los cultivos y ya sea las baciloscopías etcétera no va a manifestar ninguna prueba va a dar un resultado positivo porque no ha quedado ningún rastro ninguna huella pero puede darse también la situación de que la micobacteria puede ser eliminada pero va a quedar ese recuerdo ese recuerdo de las células T entonces como ha sido fuerte esa respuesta podríamos tener resultados positivos de quienes las pruebas de tuberculina el interferón gamma entonces estas sustancias son las que van a resultar siendo pruebas positivas también ya se mencionó acerca de la tuberculosis cuando se encuentra en etapa latente en la cual vamos a tener aquí la presencia del granuloma y como va a producir antígenos que van a tener que responder a estas células T que ya se encuentran sensibilizadas entonces vamos a tener pruebas de laboratorio que muy bien van a responder y como ya vamos a ver también la tuberculosis en etapa latente si ameritaría recibir un tratamiento porque se sabe que hay un porcentaje que de estos pacientes pueden terminar haciendo ya el cuadro de tuberculosis una tuberculosis ya activa para la salud pública lo definen en dos situaciones una tuberculosis latente y una tuberculosis activa entonces en esta etapa de la tuberculosis latente vamos a tener que cosa la prueba de tuberculina y el interferon gamma que van a resultar siendo positivas y son las dos pruebas que más se utilizan para la evaluación de tuberculosis latente actualmente la que está dándose más es justamente el interferon gamma por estas sustancias que se produce por las células T que van a estar sensibilizadas mientras que la prueba de tuberculina es una prueba que está quedando sobre todo para la población pediátrica que indica a los niños menores de 5 años de las cuales se sospecha que ha tenido el antecedente o el contacto si uno quiere averiguar piden la prueba de tuberculina por otro lado cuando veamos por ejemplo las pruebas de laboratorio se habla mucho de lo que nosotros decimos sensibilidad clínica ¿no? ¿y qué significa esto de la sensibilidad clínica? ¿cuánto es lo mínimo que puede detectar una prueba para que resulte siendo positivo? entonces aquí tenemos a las pruebas por ejemplo de la baciloscopía que es nuestra primera arma de defensa que nosotros utilizamos en el laboratorio cuando nos vienen a la consulta y el colega pues solicita una prueba para el descarte de tuberculosis en este caso tuberculosis pulmonar que es lo más frecuente ¿no? y que justamente la baciloscopía ayuda pero la baciloscopía ayuda ¿cuándo? cuando tú tienes ya al paciente que tiene una tuberculosis activa cuando ya está haciendo síntomas cuando te dice que tiene la tos más de 15 días la baja de peso la fiebre etcétera entonces cuando tú tienes esos síntomas ya es fijo y hecho que ya tú vas a tener una baciloscopía que resultará siendo positiva ¿por qué? porque esa sensibilidad ¿cuántos son los vacilos que necesita para que pueda dar positivo? es alrededor de 10.000 vacilos entonces la muestra tiene que tener esa cantidad de vacilos si no no lo va a poder detectar pero vamos a tener casos en las cuales cuando esté iniciando recién la enfermedad de la tuberculosis en la cual la baciloscopía va a resultar siendo negativa entonces en esas primeras etapas muchas veces cuando puede ir el paciente a la consulta que puede decir que tiene cierto malestar y uno piensa que puede ser una faringitis o una gripe o si comienzan a prescribirles antibióticos y puede haber cierta mejoría pero ese paciente no se va a recuperar completamente y después va a volver a la consulta y probablemente ya dude del colega y consultará pues a la farmacia o resultará yendo a otro médico y el médico probablemente va a decir bueno pidamos la baciloscopía que es lo que tenemos a disposición y la baciloscopía resultará siendo negativa y que pruebas por ejemplo aquí en esta etapa en esta etapa subclínica en la cual puede tener síntomas leves pero al final puede resultar siendo tuberculosis es justamente las pruebas que van a resultar dando la positividad es el cultivo por eso que el cultivo sigue siendo el gol estándar y el cultivo por ejemplo cuántos bacilos necesita de 10 a 15 o 20 bacilos nada más para que pueda salir positivo pero cuál es la desventaja como vamos a ver en otra de las diapositivas el tiempo muchos de nosotros queremos que el resultado salga ya para poder ya darle un diagnóstico definitivo porque acordarnos que las pruebas de laboratorio es un apoyo al diagnóstico nosotros ya tenemos que tener en cuenta nuestro diagnóstico presuntivo entonces es ahí donde actúan las pruebas de los cultivos y ahora está entrando con bastante fuerza lo que constituyen las pruebas moleculares una marca muy conocida de la que se habla es el famoso GenExper en el hospital siempre me dicen doctora ¿tienes GenExper? yo le digo GenExper no es la prueba GenExper es la marca del equipo tendríamos que hablar con propiedad pues necesitaría detección molecular para micobacterio en tuberculosis y eso que las pruebas moleculares no detectan solo al micobacterio sino detectan a todo el complejo de micobacterio en tuberculosis entonces en esas situaciones en esta etapa subclínica es justamente donde entran las pruebas moleculares y el cultivo pero vamos a ver por favor la siguiente diapositiva que las pruebas moleculares pues van a terminar dando más muchas más ventajas entonces dentro de las políticas de la Organización Mundial de la Salud que se tuvo para el diagnóstico de la tuberculosis desde el año 2007 y como podemos apreciar en esta diapositiva pues ya desde antes del año 2007 ya nosotros todos en todos los hospitales centros de atención uno quiera siempre va a encontrar una microscopía a la cual se le va a hacer la atención de 100.000 además de ello el cultivo pero en este caso el cultivo sólido ya sea que se hace con medio hogagua o en el medio del hongo extendiente entonces son cualquiera de los dos medios que están validados para evaluar el crecimiento de la micobacteria pero cuál es la dificultad en los cultivos sobre todo en los cultivos de medios sólidos el tiempo que demora dentro de 30 a 60 días porque nosotros tenemos que esperar hasta 60 días para sacar un resultado que sea completamente negativo hablando de cultivos de medios sólidos en el año 2007 ya aparecieron ya los cultivos líquidos todos estos cultivos líquidos que contienen un caldo que se llama Bidelbruch que favorece el crecimiento de la micobacteria y la ventaja que tiene ya es el tiempo el tiempo para poder dar la positividad algunas literaturas refieren 10 días a los 10 días y tú ya puedes encontrar el cultivo positivo y esto es un punto muy importante entonces por ejemplo acá ellos también describen la OMS que los cultivos de medio líquido son 10% más sensibles probablemente más sensibles que el cultivo de medio sólido que es el logostellense para el año 2008 ya aparecieron pruebas ya moleculares son los ensayos de sondas de línea por ejemplo que ya es lo que se viene trabajando en nuestro país justamente la parte de la resistencia se evalúa con el famoso genotype este es el nombre del equipo y eso trabaja bajo esta metodología luego en el 2009 aparecieron los microscopios de fluorescencia así como también tenemos al famoso MOTS que como yo siempre menciono en clase esta prueba que es también un cultivo líquido y uno lo va a observar a través del microscopio en este caso con un microscopio invertido al quinto día uno observa que hay unas presencias de comas que se describe que hay crecimiento y te permite también evaluar resistencias no solamente detectar la presencia del micobacterio en tuberculosis sino que también la resistencia con visondiacida y rifampicina que son nuestras drogas de primera línea en el tratamiento y esta es una prueba que fue creada aquí en Perú justamente por el equipo de investigación de Cayetano Heredia y en el año 2010 apareció pues este el equipo del expert expert MTB con resistencia a rifampicina la ventaja de esta prueba molecular es que tiene su resultado en menos de dos horas actualmente ya se está trabajando con un cartucho que se llama el expert MTB RIF ultra y este tiene muchas más ventajas con aquel primer cartucho que apareció como por decir ya eso fue una primera generación y ahora estamos ya en una nueva generación una segunda generación siguiente por favor bien entonces como estábamos diciendo la baciloscopía pues desgraciadamente tiene sus limitaciones entonces nosotros necesitamos una alta carga bacilar para que recién y baciloscopía pueda tener un BK una cruz y esta tiene que ir entre 5.000 a 10.000 bacilos ácidoalcohol resistente esta también va a estar limitada por la calidad de la muestra porque aquí por ejemplo muestras de saliva no pueden ser aceptadas tiene que ser una buena muestra de puto que sea mucoide y está bastante muco purulenta si tiene hasta rasgos de sangre también se puede aceptar pero por ejemplo cuando una muestra es hemotoica y tiene rasgos de sangre esa muestra no me va a servir para la prueba molecular necesitamos también que el personal debe estar entrenado motivado y va a tener una baja sensibilidad y esto va a ser variable entre un 35 70% porque esto también es dependiente operador que quiere decir esto nosotros vamos a tener aquí una persona que va a tener que leer la lámina que tiene que tener cierta experiencia viendo la lámina pero vamos a tener dificultades por ejemplo en aquel paciente que tiene la infección por VIH en los niños que por ejemplo también no nos dejan una buena muestra en aquellas pacientes que tienen también enfermedades extra pulmonares entonces ahí vamos a tener ciertas dificultades y tampoco pues con la baciloscopía por la forma de la micobacteria no vamos a describir si también es drogo sensible o fárbaco resistente y para la baciloscopía pues no solamente es una muestra se requiere de dos hasta tres muestras siguiente entonces como yo les mencionaba en el cultivo todavía el cultivo es considerado la prueba con el estándar ya sea el cultivo medio sólido o ya sea con el cultivo de medios líquidos entonces el cultivo va a identificar un 20% más que la baciloscopía en sintomáticos respiratorios en aquellos lugares donde hay una alta prevalencia el cultivo como les decía para que una muestra me dé positiva solamente necesita diez a más bacilos por eso que el cultivo también va muy bien con las muestras extrapulmonares pero como siempre yo les digo a los colegas tenemos que esperar el tiempo y un cultivo de medio sólido nos toma alrededor de más de 15 días para que pueda darse positivo porque como sabemos ya tenemos menos hay micobacterias que también son de crecimiento rápido que son menores de siete días pero estas son las micobacterias atípicas que en este caso no nos corresponde hablar además también dice se envía automáticamente para las muestras pausivacilares exacto si yo estoy viendo mi lámina que estoy contando sin campos y que estoy viendo menos de nueve vacilos ácido alcohol resistente entonces tengo que mandar los cultivos porque esas muestras que son pausivacilares en el cultivo si van a desarrollarse las muestras extrapulmonares todo lo que sea por ejemplo líquido pleural todos los líquidos que quieran líquidos de falorraquíde orina todo ello tiene que hacerse con el cultivo pacientes con inmunosupresión que ahora como vamos a ver ya la organización mundial de la salud por ejemplo nos dice si tienes una muestra que es muy importante y que no tienes muchas opciones de hacer por ejemplo nos pasa bastante que laboratorio que los colegas a una sola muestra me dicen doctora Cucho quiero que le haga esta muestra por ejemplo líquidos de falorraquíde me dicen y están pensando en TV hágale cultivo de bacterias cultivo de hongos si puede hacerle un filarray molecular hágale su molecular quiero que también le haga el gen expert quiero que le haga tinta china yo digo y ahora y con ese volumen que usted me manda me va a alcanzar para todas las pruebas no alcanza entonces tenemos que nosotros tomar decisiones y decir pues cuáles son las pruebas que tienen prioridad por ejemplo ahí la OMS te dice que si tienes así ese tipo de muestras y tú tienes que dar ciertas prioridades pues aquí por ejemplo va muy bien la parte de las pruebas moleculares es que tú estás pensando de que de verdad pues sea micobacterio en tuberculosis entonces influye bastante 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 la parte clínica entonces no es que me manden una muestra y le voy a pedir todos los cultivos que yo quiera no entonces tenemos que tomar ahí las decisiones y yo muchas veces he tenido que llamar a los colegas para después decirle por favor dígame en qué están sospechando o ayudamos para eso también es mi especialidad nosotros contribuimos también en tratar de que esta muestra pues se aproveche al máximo entonces por ejemplo con alguien expert con este equipo que nosotros tenemos aquí en el hospital y hay varios hospitales que también han implementado esta metodología solamente necesitamos pues un mililitro del volumen de muestra para poder procesarlo pero si me dice anotora tenemos que hacerle todos los tipos de cultivos que hay de hecho que necesitamos una buena cantidad de muestra y a veces es poco probable tenerlo entonces ahí uno tiene que tomar recesiones y ver a qué pruebas o a qué tipo de pruebas le va a tener que dar la prioridad lo mismo pasa por ejemplo con los pacientes pediátricos también hay que también ver qué pruebas le vamos a tener que dar la prioridad y aquí por ejemplo si es mi sospecha alta la detección de mi cobacteria tuberculosis pues tendré que optar por una prueba molecular porque la prueba molecular también hablan que tendría que ser una primera opción justamente en pediátricos en pacientes inmunosuprimidos porque también si yo quisiera mandarle la vaciloscopía esa vaciloscopía va a resultar siendo negativa porque como estamos observando por la misma carga vacilar que necesita no es tanto problema de laboratorio sino por la misma muestra y con el cultivo también se desarrolla lo que constituyen las pruebas de sensibilidad bueno el cultivo también tiene ya desventajas que ya hemos estado mencionando es una técnica más compleja si necesitamos un personal administrado hay que tener una adecuada infraestructura por eso que no tampoco todos los centros de salud lo hacen por eso que los centros de salud solamente se quedan con la vaciloscopía con la tensión de Sill-Nielsen y ahí no más termina y ya después los demás tendrán que derivarlo a un centro de mayor complejidad ahora también van a decir doctora pero se puede implementar cultivos de medio líquido sí pero el cultivo de medio líquido cuál es el detalle el costo y solamente está dado para aquellos hospitales que tengan un laboratorio de bioseguridad nivel 3 porque también con estos cultivos de medio líquido se hacen las pruebas de sensibilidad en nuestro país nosotros tenemos el laboratorio de referencia que es del Instituto Nacional de Salud y también hay centros de excelencia y hospitales por ejemplo en salud que son los grandes de referencia también ellos realizan el cultivo de medios líquidos también hay que tener en cuenta que el cultivo resulta siendo también costo mayor que la vaciloscopía pero si ustedes me preguntan doctora y en el cultivo medio sólido en líquido cuál es más caro de hecho que el cultivo medio líquido porque el cultivo de medio líquido trabaja como una máquina y cuando resulta siendo la muestra positiva el cultivo ya la máquina te da una alerta en la cual solamente uno coge un poco de esa muestra hace atención de Steve Nielsen y observa un factor de cuerda que ya resulta siendo positivo entonces ya uno ya sabe que ese cultivo es positivo para micobacterios en tuberculosis entonces también la otra ventaja que tiene el cultivo de medio líquido es el tiempo de detección que va aproximadamente a partir del día 10 ya puedes tener la positividad mientras en el cultivo de medio sólido necesitas más de 15 días entonces que estamos hablando del complejo micobacterio en tuberculosis y en el cultivo de medio líquido solamente tú tienes el frasco hasta 4 semanas en cambio en el cultivo de medio sólido tú vas a reportar un resultado negativo hasta 8 semanas como estamos observando acá entonces esos son los detalles en cuanto a una y otra característica que tienen los cultivos siguiente por favor entonces para el año 2020 el año pasado no más la OMS se presaca las guías para la parte del diagnóstico y justamente en el 2020 sacaron la guía de lo que constituye el diagnóstico rápido de la tuberculosis entonces aquí ya están considerando sobre todo a estas dos pruebas pero ahora existen varias pruebas en el mercado y en nuestro país han ingresado pero se trabajaría en aquellos lugares donde se tiene un alto volumen de muestras ahora como vamos a ver luego otra de las siguientes preguntas en el hospital pues también nos hemos visto afectados por la pandemia de COVID-19 y bien este es el famoso equipo no el famoso Gen Expert así es el que nosotros por ejemplo en el hospital 2 de mayo y varios centros hospitalarios cuentan con esta plataforma de Gen Expert es un equipo de PCR en tiempo real que la ventaja es que todo lo trabaja en un solo cartucho y en este cartucho todos los procesos de la PCR se hacen ahí entonces uno solamente lo único que hace es en esta tapa la tapas en una cabina de flujo laminar y colocas la muestra en el interior del cartucho que ya tiene su posición donde se coloca la muestra lo tapas y se mete luego al equipo ahora con este cartucho del ultra el tiempo de proceso toma 80 minutos entonces es súper rápido y tiene y es muy bueno tiene una muy buena sensibilidad una muy buena especificidad ahora en algunos casos y eso no me dejará mentir acá el doctor que también está en el 2 de mayo cuando hemos tenido oportunidades de que salen las pruebas moleculares y nos salen trazas y nos salen con una resistencia rifampicina indeterminado eso es ¿por qué? porque para la resistencia a la rifampicina también necesitaría una mayor carga vacilar en cambio para lo que es la parte de detección de micobacterio en tuberculosis simplemente necesita alrededor con este nuevo cartucho solamente 20 vacilos a comparación de la generación anterior que necesitaba alrededor de 120 vacilos para que mi prueba molecular resulte siendo positiva entonces por eso que ahora la organización mundial de la salud se ha abierto a más tipo de muestras entonces como que ya tenemos ese pase antes nosotros por ejemplo en el hospital no hacíamos más que solamente líquido cefalorraquidio aspirado gástrico porque eran las muestras que se recomendaba la organización mundial de la salud que ya las tenía validadas pero ahora se han abierto a más tipo de muestras y eso también puede dar una mayor ventaja en las líneas en la siguiente imagen que observamos esto es lo que se llama con el genotype con el genotype se vienen trabajando las muestras por ejemplo que ya tenemos escutos que tienen vaciloscopías positivas entonces se les hace el genotype porque ya con el genotype tú ya puedes dar resistencia a los mapicines o niacidas y tienes el resultado en 6 horas pero mientras se hace el reporte y todo ello toma alrededor de 24 horas esta metodología que es los ensayos en sondas de línea solamente se hace en laboratorios de referencia laboratorios con bioseguridad nivel 3 mientras que para esta otra metodología del PCR en tiempo real con un cartucho con un sistema cerrado tranquilamente en cualquier centro hospitalario o hasta un centro de salud lo puede hacer pero cuál es el problema también el costo acá en nuestro país nosotros tenemos hay fondos ahí tenemos la estrategia la estrategia de la tuberculosis que cubre todo desde la parte del diagnóstico y el tratamiento y esto ya va a depender de dónde va a ser captado el paciente y de acuerdo a ello se le pueda dar toda esta oportunidad para que pueda realizarse estas pruebas sé que el Ministerio de Salud quiere implementar ya con fuerza la parte de las pruebas moleculares en tuberculosis porque también existe un programa justamente el programa de tuberculosis VIH ha implementado este equipo en varios hospitales de los cuales se vienen haciendo carga viral de VIH porque también lo puede hacer y en conjunto a ello también están haciendo tuberculosis con este equipo también se hace la detección del SARS-CoV-2 la enfermedad de COVID-19 entonces tiene muchas ventajas este equipo por otro lado entonces nosotros mencionábamos que ya para el 2020 ya estaban considerando otros tipos de muestras extrapulmonares por ejemplo las muestras del aspirado del nodo linfático las dióxias los líquidos pleurales por ejemplo el líquido peritoneal porque antes el líquido peritoneal el líquido pleural por ejemplo con el cartucho anterior solamente llegaba a un 40-45% de sensibilidad entonces era preferible por eso que en un inicio la OMS también dijo no líquido pleural no líquido peritoneal tampoco porque la sensibilidad es muy baja entonces más que riesgo-beneficio pues no te conviene entonces mejor es que sigas haciendo sucultivo o con el test de ADA que es lo que también se hace entonces mencionan que también se podría utilizar con el líquido peritoneal el pericardio el sinovial por ejemplo como primera elección más que las pruebas de vaciloscopía pero ojo esto también es teniendo el conocimiento el antecedente de verdad que si es una alta sospecha de tuberculosis tampoco es que ahora ya vayan a mandarme la muestra de líquido pleural o de líquido peritoneal me van a decir doctora como siempre no hagan el cultivo de bacterias cultivo de hongos cultivo para TV háganle la prueba molecular para TV háganle la prueba molecular para todo van a querer que le hagan entonces eso también hay que saber decidir hay que saber también seleccionar cuáles son las pruebas que yo le voy a hacer porque todo va de acuerdo al cuadro clínico pues que tenga mi paciente entonces eso es lo que nos están refiriendo acá y que también hablan que tanto los niños y los adultos que tienen síntomas signos de tuberculosis extrapulmonar tranquilamente esta prueba este cartucho puede ser utilizado en muestras de aspirados de nódulos linfáticos o de las mismas biopsias de nódulos linfáticos como parte de un diagnóstico inicial de tuberculosis que pueda darse a nivel de los ganglios entonces eso eso es lo interesante que nos mencionan pues con con estas pruebas ya que en los niños y en los pacientes con VIH ahora también mencionan acá si ustedes pueden observar que para lo que es la orina todavía el líquido pericárdico todavía hablan que es todavía una baja todavía tiene una baja sensibilidad o sea lo podrías pedir sí pero ten en cuenta que aún así si tú tienes una prueba que resulta siendo negativa esa no va a descartar que no sea tuberculosis vamos a tener que esperar desgraciadamente el cultivo muy bien creo que aquí termina esta pregunta ah y por último también el reporte de la organización mundial de la salud pues siguen desarrollando cada vez más más pruebas para la parte de tuberculosis y si tenemos acá todo un listado en la cual se vienen desarrollando y se vienen evaluando para que ya después en la guía de este año o del año siguiente pues puedan ser aprobadas y puedan ser ya utilizadas porque la idea es tratar de tener el diagnóstico lo más pronto posible y de esa manera pues reducir los contagios que se pueda dar el tratamiento adecuado así como también la búsqueda de resistencias porque para la organización mundial de la salud los reportes por ejemplo mencionaban que en nuestro país lo que teníamos era una alta tasa de lo que es multidrobo resistencia muy bien listo doctora muchas gracias bueno ahora tenemos al siguiente doctor que es el doctor Marcelo Villarreal con la pregunta con relación a los casos de TBC extrapulmonares ¿qué relación existe entre los pacientes que padecen de VIH y aquellos que presentan TBC? le doy pase doctor para que pueda responder ok bueno buenas noches con todos bueno en sí ya con lo comentado que creo que estaba muy bien explicado lo que corresponde a la fisiopatología de la tuberculosis y en parte la doctora Cucho también ha podido dar el aporte en lo que corresponde a los exámenes de laboratorio y parte del diagnóstico lo cual es muy importante concerniente al diagnóstico de tuberculosis y bueno es importante recalcar que bueno la tuberculosis en sí es una enfermedad ya milenaria el cual nuestro país es endémico de esta enfermedad tenemos que dentro del en sí la OMS dentro de sus planes para el 2035 no solamente disminuir la incidencia de tuberculosis así como también que la mayoría de los pacientes tengan tratamiento el plan en su mía es disminuir en este caso los casos de infección y en lo posible llegar a la curación completa de estos pacientes entonces con respecto a la tuberculosis es muy importante saber de que todos nos encontramos expuestos tanto personas que se encuentran con sus defensas de manera competente y así como también en la condición inmunocompetente que puede ser no solamente infecciosa sino también existen otras condiciones como farmacológicas neoplásicas incluso fisiológicas como es en este caso las personas de la tercera edad en la cual estos se pueden presentar con defensas disminuidas por una senesencia inmunológica y al mismo tiempo en el extremo de estos como son los niños que también se encuentran como factor un factor de riesgo importante para la generación de infecciones primarias que lo podrían condicionar en este caso o limitar la salud de ellos a largo plazo vea siguiente diapositiva por favor bueno de manera general hablando en correspondencia a la tuberculosis en nuestro país en sí un resumen en lo que corresponde a la situación epidemiológica tenemos que bueno este artículo ya es del 2017 en la cual se había tratado de identificar las causas principales o en este caso cuáles son uno de los factores predominantes de por qué las personas se contagian de tuberculosis es muy importante recalcar que el hecho de enfermarse de tuberculosis no solamente es una problemática de salud sino que es multifactorial porque también tiene que ver el estado socioeconómico el estado educativo así como también el estado económico conlleva a un problema incluso hasta de ente social una problemática importante que a pesar de que contamos con cada año que pasa con nuevos métodos diagnósticos para su para su detección así como también se cuenta con tratamiento gratuito principalmente en los centros de salud en los centros de primera atención es aún difícil poder contener esta enfermedad no solamente es porque nos encontramos ante una población que al momento de detectarse la enfermedad es muy difícil de que ellos puedan aceptar esta condición así como también es muy difícil que los pacientes puedan condicionarse al hecho de consumir medicamentos que son usualmente de 6 a 9 pastillas diarias bajo un tiempo prolongado de 6 meses y en aquellos pacientes que debido a ciertas condiciones inherentes no solamente a la condición de salud sino a otros tipos de condiciones sociales o económicas que puedan presentar los conlleva que estos se puedan prolongar incluso aún los conlleva un riesgo de que puedan presentar una multidrogoresistencia tras un tratamiento inadecuado lo cual generaría en este caso un círculo vicioso de una persona que se infecta de tuberculosis no solamente se hace daño a sí misma sino que puede hacer daño a su familia incluso esto puede emigrar hacia la población entonces es muy importante nosotros y ustedes que van a ser médicos dentro de poco saber que la tuberculosis es muy importante en este caso tener claro de que todo paciente que tenga una sospecha principalmente clínica ya sea en este caso la clásica triada de tos más de 14 días fiebre incluso pérdida de peso esto es muy importante para nosotros poder determinar la probabilidad de que presente una infección por tuberculosis pese de que estos signos pueden presentar una sensibilidad baja para la detección de tuberculosis en lo que concierne a los pacientes con VIH esto es mucho más complicado ya que no solamente estos pacientes se presentaron una disminución en su inmunidad innata la cual es el principal mecanismo de defensa contra estas infecciones en este caso tuberculosas va a ser un poco más complicado poder determinar si el paciente presenta o no la enfermedad principalmente porque como se ha explicado en los ponentes previos no solamente contamos en los escenarios de una persona con enfermedad activa y enfermedad tratada sino entre estos dos tenemos la enfermedad latente la cual esta enfermedad latente es una población que quizás puede estar sobreestimada la cantidad de detección con las pruebas actuales que contamos como lo ha mencionado la doctora Cucho anteriormente dentro de la principal medida para poder hacer la detección de la enfermedad tenemos que es la baciloscopía esta baciloscopía a pesar de que puede ser rápida e incluso de bajo costo y en sí es gratuita en los centros de salud tenemos que su sensibilidad a pesar de todo esto es baja tenemos que tiene una sensibilidad entre el 68 72% y una especificidad del 77 98% en cuestiones de una persona con infección por VIH esta sensibilidad puede ser un poco menor a pesar de que se menciona de que el rendimiento puede mejorarse tras baciloscopías continuas igual es muy importante saber de que estos pacientes de manera inicial ya solamente con la infección VIH inicial ya cuentan con entre dos a cuatro veces mayor riesgo de contraer tuberculosis y cuando la enfermedad ya se encuentra en actividad y que lo conlleva en este caso a la a la población de la enfermedad estos puede llegar a tener hasta un 26% de 26% mayor de probabilidad de contraer tuberculosis en respecto en este caso a las a la población general en sí entonces es muy importante saber de que los casos que contamos en el país a pesar de que hay una disminución aparente según los datos estadísticos podría pasar la siguiente por favor diapositiva sí siguiente tenemos de que de todas maneras con respecto a la confección por VIH la población general al menos en este trabajo se menciona que es menor del 1% el cual son datos recabados a nivel nacional y tenemos que principalmente según este cuadro gran proporción de pacientes con esta afección se encuentran en la silva en este caso en Lorito por ejemplo pero de todas maneras en el área metropolitana en lo cual es Lima y Callao estos esta población o este porcentaje también se encuentra en un nivel incrementado respecto a las demás ciudades puede las razones por cuáles se puede hacer estos tamizajes puede ser uno porque en la ciudad se puede contar con mayor disposición a centros de salud exámenes de laboratorio muy diferente a otros departamentos fuera de Lima que estos de repente pueden cerrar la información pero en los datos recabados por lo menos al momento de nivel nacional al menos del 2017 este el trabajo de datos del 2015 que se ha podido ver qué proporción de pacientes con VIH se presentan hasta la actualidad siguiente bueno como ya se ha mencionado este previamente cuál es la patogenia de la tuberculosis de manera general en una persona bueno aparentemente competente porque digamos todo la tuberculosis se comporta como una infección crónica y la infección crónica en sí conlleva una inmunosupresión de alguna manera ya que esta puede estar condicionada no solamente por el estado de salud del paciente sino que también por la condición nutricional que pueda contar ambos van a estar de la mano y pueden condicionar en este caso la propensión a que la persona se infecte en cuestiones en una persona con infección por VIH como se mencionó previamente a saber el VIH tiene un trofismo a las células TSD4 el cual bueno principalmente este va a ser su célula diana pero al mismo tiempo también tiene se ha visto en los trabajos que se han realizado de que también se encuentra infectando también otras células como son los macrófagos y los monocitos entre otros tipos de células también se pueden encontrar a nivel de los ganglios linfáticos se pueden encontrar en áreas de difícil acceso como sistema nervioso central por ejemplo y en sí se pueden presentar en diversos tipos celulares la infección y pueden permanecer de manera latente lo cual nos podría indicar por qué el paciente a pesar que está en tratamiento antirretroviral tras el abandono de este nuevamente presenta nuevamente tiene un rebote en correspondencia a incremento de la carga viral de VIH en este caso del virus y esto se da porque en estas áreas que se denominarían santuarios en las cuales se presentan células T también usualmente células T de memoria que presentan una vida prolongada no encuentran actividad replicativa entonces permite que el VIH genere se presente de manera quiescente o latente y ante que se encuentre un escenario en el cual ya no hay una en este caso afección realizada principalmente por los antirretrovirales nuevamente puede retornar a generar su proliferación o replicación en sí regresando nuevamente a la enfermedad tras el abandono del tratamiento entonces en correspondencia a los macrófagos tenemos a saber que los macrófagos son el principal mecanismo de defensa incluso el nicho que se va a presentar para la infección por tuberculosis entonces la coinfección en tuberculosis en VIH tiene una importancia relevante debido a que acá la célula pivote por decirlo así se va a encontrar que va a ser el macrófago porque no solamente como se menciona es el nicho de la tuberculosis sino que también puede estar al mismo tiempo co-infectado por el virus del VIH entonces de manera general o haciendo su media respecto a esto ¿por qué motivo esta co-infección puede generar que la carga viral se incremente en un paciente con infección con VIH y co-infectado con tuberculosis esto se da porque a nivel de macrófago una vez que tiene contacto con la tuberculosis ya sabemos que es un patógeno intracelular facultativo esta va a estar encerrado en un fagosoma como lo han explicado previamente pero va a tener la capacidad de poder salir de este fagosoma gracias a diversos sistemas que le va a permitir en este caso salir y generar en este caso las lesiones o las vías apoptósicas en un inicio o también la piroptosis como lo han mencionado previamente cuando se presenta en una co-infección con VIH el VIH genera en este caso una alteración en lo que corresponde a la señalización y a la funcionalidad a nivel del macrófago principalmente en el fagosoma lo que va a permitir no solamente que genere en este caso que no destruya principalmente a la micobacteria y permite en este caso su salida su destrucción y su reclutamiento nuevamente de factores proinflamatorios sino que al mismo tiempo va a permitir la replicación del virus es por eso de que se menciona que en las primeras fases de la infección a pesar que se menciona que existe un riesgo disminuido hay trabajos que mencionan que el riesgo está incrementado para tuberculosis debido a que el VIH genera una afección funcional a nivel de la inmunidad innata principalmente en células T específicas para principalmente o proinflamatorias en correspondencia a tuberculosis es por eso de que si una persona se presenta en un escenario en donde hay riesgo de tuberculosis ya sea por contactos ya sea que este paciente haya tenido un antecedente de contactos y tenga una fase quiesente o latente o de repente haya tenido también una infección mal curada o maltratada tras la infección de VIH tras la depresión de defensas de la inmunidad innata de las células T proinflamatorias estas pueden generar que nuevamente puede haber una nueva aparición de la enfermedad con progresión la cual es muy diferente a la enfermedad en una persona inmunocompetente porque como se ha mencionado principalmente la infección que se puede dar en estas personas se van a generar a nivel apical como ya lo he explicado previamente en las ponencias anteriores pero en las personas con infección por VIH al no presentar una defensa o al tenerla pero esta estar alterada puede generarse una diseminación a cualquier parte del campo pulmonar puede haber una diseminación a otras áreas u otros órganos y en personas en las cuales se encuentran con una enfermedad avanzada de la infección por VIH esta puede condicionar a que genere una enfermedad multisistémica que incluso podría encontrarse hasta en sangre si nosotros podemos contar con múltiples exámenes de laboratorio y sacarle a un paciente que en un estadio sida en aquel que se encuentra aparte con una infección por tuberculosis es posible poder tener esta detección no solamente en cultivos si es posible si es que se presenta con bastante carga tuberculosa se pueden presentar también ya sea en baciloscopía incluso en GeneXper como se ha mencionado previamente positivos con respecto a este a este último de GeneXper voy a mencionar más adelante respecto a estos datos que también la doctora mencionó respecto a las trazas eso se lo voy a aclarar en otra diapositiva bueno tenemos que una vez pasada la fase aguda la fase crónica en sí va a estar determinada por una aparente disminución de la proporción de la prueba la la incidencia de tuberculosis en este caso en este caso se va a dar porque el organismo al tratar de contener la infección no solamente del VIH y este va a generar a largo plazo una inflamación crónica que lo va a llevar a una agotamiento de las células de la inmunidad innata lo que va a generar que factores preinflamatorios como interleuquina 2 interferón gamma interferón tipo 1 principalmente estos comienzan a disminuir su señalización y permitan que en este caso aquellos contenedores de la enfermedad no solamente de VIH y tuberculosis genere de que estos dejen de funcionar o funcionen parcialmente incrementando en este caso no solamente la replicación viral del VIH sino que al mismo tiempo también puedan generar mayor crecimiento del micobacterias tuberculosas esto es importante porque este se ha mencionado también que al presentarse una co-infección entre tuberculosis micobacterias tuberculosas y VIH esto va a generar una propagación y diversidad heterogénea genética del VIH que quiere decir de que es posible de que no solamente este se puedan presentar virus salvajes que usualmente son sensibles sino que pueden generar mutaciones múltiples que los puede conllevar a ciertas resistencias naturales posteriormente cuando se quiere iniciar tratamiento antirretroviral ¿no? eso es lo que se ha mencionado este en trabajos lo que se llamaría quinesencia viral ¿no? esto generaría una nueva este activación inmunológica porque está reconociendo a nuevos este patógenos bueno aparentemente nuevos patógenos respecto a a la infección viral lo que generaría nuevamente una propagación de la de la inmunidad innata ¿no? en este caso ya se encuentra con activación de inmunidad adaptativa en sí lo que corresponde a la fase crónica de la enfermedad principalmente se va a dar por un agotamiento inmunitario por una replicación incrementada de la infección por VIH en este caso el virus y mayor crecimiento de la tuberculosis incluso su diseminación a otros órganos tras el inicio del tratamiento antirretroviral la cual es el tratamiento este el cual según la OMS ¿no? ellos recomiendan que se deba todo paciente con diagnóstico reciente de VIH tiene que iniciar el tratamiento prontamente ¿no? y en estos casos hay ciertas indicaciones especiales principalmente en un paciente con tuberculosis ¿no? como ya se ha mencionado parte de la de un paciente con VIH es muy importante saber la carga viral con la que se encuentra el paciente al momento del diagnóstico más no la cantidad de CD4 porque esto es indiferente la carga viral no va a permitir en este caso poder tener una carga viral lo hace tras el tratamiento ver si hay una respuesta importante porque como se está mencionando ya que existe una quinesencia viral se pueden presentar que tras el inicio del tratamiento el paciente pueda presentar resistencia y esto puede empeorar aún más la enfermedad con infecciones oportunistas y mayor dificultad para el tratamiento para este tratamiento tuberculoso ¿no? ya que lo puede conllevar en este caso multidrogoresistencia tras un tratamiento a pesar efectivo esta puede ser subóptimo e insuficiente entonces una vez que se inicia el tratamiento antirretroviral si contamos con la con el CD4 si es posible contarlo estos hay dos indicaciones importantes ¿no? si este paciente se presenta mayor de 200 células células TCD4 el tratamiento podría esperarse entre 6 a 8 semanas la razón es porque el paciente a pesar de que tiene una cantidad inferior de células defensoras igual puede generar una reacción inflamatoria lo que se llamaría síndrome de CIGRI o síndrome de reconstitución inmunitaria que no solamente se da tras el inicio de tratamiento antirretroviral sino que también se da cuando se da tratamiento antituberculoso y en los casos de pacientes que se presenten en un estadio muy avanzado con defensas muy bajas esto se puede iniciar prontamente entre las 2 a las 4 semanas la razón es de que es prioritario iniciar tratamiento prontamente en estos pacientes porque no solamente va a disminuir la carga patógena que pueda contar tanto micobacteriana en el tratamiento antituberculoso sino que también la carga viral que puede presentar tras el inicio del tratamiento antirretroviral lo que se menciona es que a pesar del tratamiento antirretroviral o a pesar de que se puede el paciente estabilizar o se puede llegar a niveles adecuados de CD4 el riesgo de tuberculosis aún se encuentra incrementada por lo menos en 4 o 6 veces pese al tratamiento administrado entonces es muy importante saber que los pacientes con VIH es determinante poder hacer el descarte de tuberculosis contamos con clínicas la cual puede ser muy pueden presentar algunas clínicas atípicas pero lo que sí podemos ayudarnos bastante por la siguiente diapositiva es sobre los exámenes diagnósticos para el diagnóstico de tuberculosis como ya la doctora ha mencionado muy bien solamente voy a hablar principalmente de la detección molecular de micobacteria en tuberculosis principalmente el expert MT-RIF ya la OMS en el 2017 ya recomendaba su uso como detección principal para pacientes con infección con VIH en este caso se está sugeriendo el reemplazo de la baciloscopía por la detección molecular de micobacteria principalmente porque la sensibilidad de estos es no solamente que es alta se puede presentar hasta en este caso si es positivo si el paciente se encuentra con enfermedad activa podemos presentar una sensibilidad hasta el 79% pero si tenemos en aquellos que tengan una enfermedad no activa o que éstas se pueden presentar latentes puede que la sensibilidad disminuya hasta el 68% como alternativa tenemos lo que también mencionó es MT-RIF ultra el cual está bueno está realizado para poder incrementar o mejorar en este caso en un 10% de la sensibilidad respecto al expert MT-RIF ¿no? el cual estos pueden tener hasta una sensibilidad incrementada del 17% en aquellos pacientes que tienen un resultado negativo y con respecto a los resultados que se presentan sobre trazas ¿no? la OMS ya en el 2017 también ha recomendado de que tanto el expert MT o el ultra ninguno de estos o sea este primero no es inferior al ultra con respecto a la nueva categoría de trazas lo cual se sugiere que se determine como positivo en los pacientes que tengan infección por VIH ¿no? entonces ya se recomienda su uso de manera sistemática todo paciente con infección por VIH debe tener por lo menos una detección molecular en esputo principalmente ¿no? pueden presentarse otras condiciones clínicas el paciente como por ejemplo infección al sistema nervioso central a ganglios linfáticos o en este caso a una infección extra pulmonar se sugiere que también se haga detección molecular de estas áreas pero esto va a depender también del laboratorio donde se realice si es que puede si es que el dispositivo que cuenta puede tamizar en estas áreas diferentes a que no se esputo líquido cefalorraquidio lavado bronquial alveolar ¿no? este ya que su su este rendimiento puede disminuir en otros áreas o secreciones o líquidos en las cuales tenga alta sospecha de tuberculosis ¿no? para estos casos tenemos en este caso las baciloscopias que como se ha mencionado a pesar que tienen un rendimiento pero una sensibilidad disminuida tanto sensibilidad como especificidad el rendimiento puede ser mejorado tras las este en este caso tras los solicitudes reiteradas de este examen ¿no? siguiente y bueno es importante puse esta lámina porque es importante saber que hablar de tuberculosis e VIH es un tema bastante complejo porque no solamente conlleva múltiples este múltiples vías patógenas bioquímicas incluso inmunológicas que conllevan a un entendimiento mayor de la patogenicidad o sea porque la persona que tiene tuberculosis no hace una enfermedad igual que una persona que no tiene VIH ¿no? en este caso la razón es porque la defensa se encuentra disminuida entonces es muy diferente he puesto he puesto esa lámina de esta radiografía porque por ejemplo en una persona que no tiene infección por VIH puede presentar lesiones este que pueden ser evidenciadas a nivel radiográfico además la clínica de ellos también es un poco más característica por no decir patognomónica pero a diferencia de las personas que presentan una inmunodeficiencia infecciosa estas a diferencia de las inmunocompetentes pueden no o pueden sí o no presentar estas lesiones características que hemos en la progresión de la enfermedad de aquellos pacientes que no reciben un tratamiento de tiempo por ejemplo en este caso tenemos las cavitaciones ¿no? usualmente las personas que presentan el diagnóstico de VIH se presentan con gran frecuencia su tamizaje se da o su diagnóstico en sí se da cuando se encuentra en un estadio sida entonces debido a este caso es poco frecuente encontrar ciertas lesiones características que podemos ver en una persona con infección que no tiene VIH ¿no? por ejemplo las cavitaciones que van a ser en este caso un entendimiento de que hay defensas activas contra la enfermedad los infiltrados en los lóbulos superiores como se mencionó como mencionó en las diapositivas previas estos son indiferentes en personas que presentan una enfermedad más avanzada se pueden presentar en los lóbulos inferiores porque estos se encuentran mayor están más enriquecidos tanto de nutrientes de circulación a pesar que pueden que estén más aireados igual es indiferente que se encuentren arriba bueno arriba se encontraba por las condiciones de que había menor proporción de que sean en este caso detectadas por las por la fisiología que cuenta el área apical a diferencia del área media e inferior pero al no tener defensas o estas al estar alteradas es indiferente que se puedan presentar en cualquiera de estos lados pero principalmente se ha visto que se ven los lados inferiores ahora respecto a las efusiones pleurales que se puedan presentar muchas veces ese es un signo importante o de alta sospecha de tuberculosis principalmente cuando se presenta de manera unilateral esto puede ser principalmente asociado a una infección del área pleural que por continuidad principalmente que va a permitir en este caso la afección y en este caso el derrame pleural que se pueda presentar en estos pacientes principalmente con inmunodeficiencia leve alta sospecha de tuberculosis pero en pacientes con enfermedad muy avanzada a veces no se puede encontrar principalmente la linfadenopatía si están presentes con frecuencia se pueden ver tanto muchas veces en radiografías o mayor detalle en tomografías y bueno con respecto a otras afecciones que puedan presentar como fibrosis o áreas de consolidación estos no se pueden hasta presentar una radiografía de tórax normal entonces tenemos que la enfermedad a pesar de que podamos contar con una radiografía que muchas veces ayuda al diagnóstico esta puede presentarse normal pero el paciente está presentando una infección latente siguiente y bueno con respecto a otros otras diferencias con respecto a la enfermedad tuberculosa que podamos presentar en el área infecciosa no infecciosa es muy importante poder hacer una diferenciación en pacientes con otras afecciones principalmente las neumonías bacterianas las neumonías adquiridas en la comunidad las cuales tienen una clínica bastante en este caso patognomónica principalmente porque es agudo la tuberculosis usualmente es subagudo se presenta principalmente mayor de dos semanas un sintomático respiratorio con clínica más de dos semanas una persona con una neumonía bacteriana principalmente es agudo entre cinco a tres días puede presentar una historia de dificultad respiratoria progresiva fiebre y que tras tratamiento antibiótico que usualmente las personas lo hacen mejora pero en este caso en el caso de tuberculosis los pacientes persisten con la clínica incluso progresa con respecto a los accesos pulmonares estos pueden presentarse principalmente en personas que presentan ya una afección estructural principalmente previa que lo puede conllevar en este caso a una tos productiva como se menciona acá purulenta que puede tener un hallazgo radiológico importante que puede hacernos diferenciar que el paciente sintomático respiratorio la causa puede ser en este caso otra etiología siempre importante haciendo la anamnesis del paciente para poder saber qué es por qué motivo viene con toda esta clínica de fibra molestad general tos dificultad respiratoria otras cuestiones importantes como estoplasmosis principalmente que están asociadas a condiciones de deficiencias nutricionales o principalmente afecciones importantes como la infección por VIH la estoplasmosis pulmonar en pacientes con inmunodeficiencias usualmente se presentan asintomáticos con mayor proporción se encuentran en afecciones en este caso en otras áreas extra pulmonares que es un tema aparte pero en las personas inmunocompetentes que puedan presentar en este caso un riesgo de histoplasmosis principalmente si tienen un cuadro clínico importante progresivo que puede ser en estos casos a diferencia de la tuberculosis subagudo pero tenemos antecedentes importantes de áreas o nichos ecológicos que nos podrían guiar al diagnóstico principalmente personas que se encuentran en áreas rurales selva o en áreas ya endémicas en este caso la más cercana como ICA o que hayan tenido contacto en áreas de cuevas por ejemplo las personas que visitan o van de viajar a algún lugar estuvieron en contacto en áreas de cuevas y posteriormente cursa con cuadro respiratorio sintomático respiratorio sin antecedentes previos entonces hay una radiografía sugerente que es parecida a la radiografía de un paciente con tuberculosis puede haber una sospecha o un diagnóstico diferencial de histoplasmosis en los pacientes con broconectasias bueno en estos pacientes pues usualmente nos encontramos en aquellos pacientes principalmente fumadores o aquellos pacientes que han tenido una infección pulmonar importante en nuestro contexto actual tenemos los pacientes con COVID se ha visto que la afección de bronquiectasis no se da en todos pero se da en aquellos pacientes que han tenido una enfermedad severa como principalmente aquellos que han tenido neumomediastino o han tenido una afección por lo menos más del 70 80% con consolidación importante tras la recuperación que ya podemos verlo porque ya tenemos ya un año de esta pandemia se ha visto que algunos pacientes pueden presentar algunas lesiones y los puede condicionar en este caso infecciones oportunistas y en las cuestiones de neumocistosis en estos pacientes tienen una clínica bastante también sugerente usualmente en pacientes con VIH se presenta en gran proporción porque también se encuentran personas con enfermedades oncológicas o adultos mayores que el cual es una enfermedad también subaguda progresiva con dificultad respiratoria progresiva también esta enfermedad es parecida a COVID por decirlo así porque el paciente va con un requerimiento oxigenatorio rápido un deterioro rápido a nivel respiratorio que lo condiciona en este caso a una unidad de cuidados intensivos y en lo que corresponde a enfermedades no infecciosas pues es muy importante hacer una determinación si el paciente puede presentar algún riesgo de cáncer de pulmón esto se puede dar en la anamnesis y también otros factores de riesgo como la edad los abscesos los abscesos pulmonares se van a presentar principalmente también en ciertas ciertas condiciones por ejemplo hay deficiencias inmunitarias principalmente metabólicas como la diabetes pacientes principalmente no controlados y también se pueden presentar a veces en pacientes también con insuficiencia caractica congestiva que igual hace una una clínica parecida pero que estos suelen responder la clínica respiratoria suele responder tras el tratamiento de la enfermedad subyacente y entre otras enfermedades como asma o enfermedad pulmonar obstructiva pues estos también se pueden presentar con riesgos pero usualmente que van a estar asociadas a otros factores no solamente ocupacionales sino también a hábitos nocivos del paciente que los puede conllevar principalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en pacientes con asma aquellos pacientes que por lo menos cuentan con una este al menos más de tres ingresos más de tres o más ingresos por lo menos en los últimos seis meses para poder decir que el paciente cuenta con una asma moderada agrave la cual podría llevarlo en este caso a una condición diferente en la cual podríamos sospechar que el paciente pueda presentar alguna inmunodeficiencia es importante en este caso asma que lo podría condicionar en este caso otras infecciones como tuberculosis siguiente diaposición y bueno bueno parte de la pregunta también hacía mención de las áreas de las tuberculosis pulmonares ¿no? en este caso también sigue siendo este principalmente los síntomas B ¿no? ante la sospecha de pacientes que a pesar que yo tengo una radiografía que no veo ninguna afección pero tengo alguna otra clínica por ejemplo este en este caso aparte de la pre peso su duración nocturna y temperatura mayor de 37 5 o su febril o febrícola o febril esto se puede presentar en este caso en el área respiratoria por ejemplo una disnia con una fusión pleural podríamos sospechar en este caso una tuberculosis pleural si presenta en este caso un paciente en un engrosamiento de su corazón o radiológicamente podemos ver anomalías estructurales de corazón una sospecha de pericaritis la cual es la menos frecuente las adenopatías que también se pueden presentar principalmente en los pacientes pueden ser cervicales axilares que estos se dan el paciente viene con una historia de en este caso de crecimiento progresivo en áreas en donde se encuentran cadenas ganglionares en estos casos por ejemplo es muy importante ahondar la causa incluso biopsiar este tipo de lesiones porque podemos encontrar no solamente con una tuberculosis extrapulmonar sino que también si el paciente tiene una enfermedad avanzada enfermedades oncológicas como el linfoma nucóptimo en los pacientes con una radiografía pues en donde se presentan opacidades tipo miliar o noja de mijo este entonces tenemos que acá pueden presentarse una enfermedad difusa en la cual ya se cataloga como una enfermedad sistémica en sí no que no solamente puede afectar a paréntema pulmonar sino también sus otros los que se encuentran circundantes como ganglos a nivel cardíaco ¿no? y bueno las adenopatías intratorácicas las cuales se pueden presentar con mucha frecuencia y pueden ser diagnosticadas a veces en las radiografías y con mayor detalle en las tomografías y respecto a las cefaleas la cual es una de las principales causas de mortalidad más que la pulmonar o el tratamiento o abandono o tratamiento inadecuado las tuberculosis del sistema de arqueo central principalmente la menincoencefalitis tuberculosa esos tienen un cuadro subagudo principalmente de aproximadamente dos semanas de cefalea progresiva que no mejora con analgésicos y que principalmente estos pacientes llegan con un síndrome cefalítico tienen cambios conductuales que se van agregando con el pasar de los días y cuando hacemos la anamnesia de estos pacientes usualmente las familias refieren de que el paciente ha estado febril ha estado hiporéxico y que de pronto comenzó a tener actitudes extrañas eso es lo que usualmente refieren estos casos es una emergencia que se da que requiere tratamiento inmediato porque la mortalidad en las menincocefalitis tuberculosis es alta que el paciente no recibe un tratamiento inmediato la probabilidad de que pueda generar secuelas neurológicas y que esto puede conllevar a la muerte es bastante alta si usted cuenta con un paciente con esa clínica y aparte cuenta con algunos otros antecedentes como contactos tratamiento inadecuado o tratamiento previo o tratamiento tuberculoso extra pulmonar y que vienen con una sintomatología sospechosa es importante que estos puedan presentar una atención pronta por emergencia les hagan estudios tomográficos estudios de líquidos cefalorrequídeos y a pesar de que estos puedan salir negativos pero la clínica es bastante fuerte entonces se recomienda que el tratamiento debe ser inmediato y bueno este era creo la última diapositiva pero bueno de manera general es importante de que sepan que las infecciones las co-infecciones que puedan presentar estos pacientes uno debe saber que una persona con VIH siempre tiene que hacerse el descarte obligado de tuberculosis ¿no? ¿por qué? porque como se está mencionando estos presentan una probabilidad de 26 veces mayor de presentar en este caso este la infección por tuberculosis ¿no? entonces este ahora es también importante remarcar que en estos pacientes las profilaxis son muy importantes de repente los habrán escuchado como la profilaxis tuberculosa ¿no? en estos casos estas condiciones de profilaxis tuberculosa van a ser en ciertos escenarios en donde el paciente pues se presente con ciertos determinantes clínicos este existe una seguridad de que el paciente va a tener una continuación del tratamiento porque existe un riesgo incrementado de que estos no puedan continuar y los conlleve a una multidogorresistencia posteriormente y entre otras profilaxis importantes que tenemos es la profilaxis o trimoxazol que se ha visto que disminuye la propensión en este caso de infecciones oportunistas las cuales es muy importante este tratarlas ya que este permite de que el sistema inmunitario no trabaje más de lo que ya está trabajando porque ya tiene una infección por VIH ya tiene una infección por tuberculosis y que se agregue otra infección oportunista va a ser de que si ya está con una depresión importante y tratando de mantener la infección que se agregue más enfermedades va a generar de que el paciente conlleve la muerte prontamente entonces es muy importante no solamente si yo cuento con un paciente con riesgo siempre hacer los tamizajes y en estos casos a pesar de que no contamos con detección molecular en todos los centros de salud las baciloscopias son una buena ayuda para que pueda se pueda determinar en estos casos lo vamos a encontrar positivo en estos pacientes con VIH pero cuando tengan una carga grande de tuberculosis lamentablemente no se puede sacar de manera sistemática a todos a pesar que existan recomendaciones internacionales y todo eso pero esto conlleva que las personas que infectan y tienen tuberculosis vayan mal usualmente muy pocas son las que a veces pueden terminar el tratamiento porque estos son prolongados de 9 a 12 meses y a veces en el transcurso de los medicamentos antirretrovirales y los antituberculosos eso lo abandonan y generan multidrogoresistencia conlleva mayores riesgos porque no solamente ya son pastillas biosorales sino también son inyectables entonces el paciente comienza a consumirse rápidamente y a pesar que podemos dar un tratamiento efectivo obligarlo a los controles el paciente igual usualmente va mal entonces para evitar estos casos que son usualmente tristes es importante poder hacer tamizaje preventivo promoción de la salud ideal sería incluso hacer tamizajes no solamente para tuberculosis sino también para VIH lo cual permitiría en este caso de que estas condiciones en realidad este malas de salud puedan mejorar en estos pacientes con estas infecciones si se puede controlar sería lo ideal pero a veces esto puede ser condicionado al estado socioeconómico incluso educativo de la gente es bastante complejo este poder decir que el paciente va a cumplir es difícil es un tratamiento el manejo del paciente con VIH incluso con tuberculosis es multidisciplinario no solamente corresponde al médico sino también a otro personal de salud que tiene que trabajar en equipo solo para una sola persona entonces imagínese el grupo de personas que a veces contamos entonces es complejo pero lo importante es que siempre se trata de hacer algo al respecto creo que ahí terminaba la diapositiva listo doctor muchas gracias por su por su explicación también muy acertada y tratando de resaltar esa importancia en cuanto a lo que es atención primaria y este tema de tuberculosis y ahora vamos con la siguiente pregunta que es ¿en qué medida la pandemia por COVID-19 ha tenido un impacto en el número de casos de TBC en el Perú y cuál ha sido la capacidad de respuesta del sistema de salud en relación a los casos para ello nuevamente tenemos a la doctora Carolina Cucho muy bien muchas gracias bueno con respecto a esta pregunta es algo muy interesante porque si ha tenido bastante impacto y aquí ya lo están viendo en la imagen que se muestra entonces justamente como les mencionaba al inicio esta es la estadística que tenemos aquí en el laboratorio en el área de micobacterias lo que corresponde a las baciloscopías y a los cultivos en este caso lo que se hace es cultivo de Ogawa entonces observamos que para enero y febrero del 2020 antes de comenzar la pandemia y que se declare el estado de emergencia que eso fue en el mes de marzo nosotros nuestra producción en cuanto a lo que es baciloscopías era alrededor de 2000 hasta más de 2000 porque habían meses del año 2019 por ejemplo que hemos llegado hasta más de 2500 baciloscopías y esto pues es que venía de todo lo que era el programa de control de tuberculosis y esta es una atención que se hace por consulta externa es una atención ambulatoria cosa que ahora ya no se está haciendo entonces todo lo que ustedes están observando es más de los pacientes que se encuentran hospitalizados pacientes que están sospechando que hay tuberculosis o también pacientes que llegan a la emergencia porque todavía sí hay casos que llegan a la emergencia y se detecta que es tuberculosis entonces observamos acá pues lo que se ha visto es una baja más del 50% de las muestras de lo que se venía haciendo y se ha tratado algo de recuperar en los meses de noviembre y diciembre por ejemplo del 2020 que un poco que logró incrementarse como podemos ver también en la imagen pero igual esto también ha sido limitado y justamente en estas fechas se dio apertura un poco de lo que era la atención ambulatoria en el hospital entonces ahora todo esto también está pasando en lo que es la atención primaria porque ya los hospitales los hospitales grandes se están dedicando más a lo que constituye atención de COVID mientras que en atención primaria pues se busca que se continúe pues brindando la atención a estos pacientes entonces sí se ha visto grandemente afectado además también del personal de salud los neumólogos o todo el equipo multidisciplinario que estaba a cargo del programa todos ellos han pasado también al área de COVID porque en este equipo multidisciplinario pues están neumólogos están los infectólogos enfermeras que ahora técnicos que todo este personal también es escaso en este momento aparte que se tiene personal que sea contagiado que se van de descanso médico por 14 días fuera de que no hagan alguna complicación puede tomar más tiempo hay muchos también colegas por la edad que se han tenido que ir no están entonces más de 65 años o colegas que tienen comorbilidades no están trabajando entonces se ha visto reducción de personal entonces tampoco no se tiene la cantidad suficiente de personal para poder brindar toda esta atención que meritaba con los pacientes entonces ahí es que se ha visto bastante limitado y por otro lado también muchos de los laboratorios que tenemos el área de micobacterias que es un área muy restringida cumple también con las condiciones para hacer lo que constituye COVID entonces hay muchos hospitales que en las áreas de micobacterias están realizando las pruebas para COVID las pruebas moleculares muchos hospitales también con COVID se han visto obligados a implementar las pruebas moleculares porque es lo que más tiene demanda lo que más se solicita y se necesitaba pues los ambientes y estos ambientes son los que cumplen las condiciones los del área de micobacterias y bueno pues todas estas limitaciones se han tenido por COVID y claramente lo estamos observando pues en las estadísticas entonces lo que más se viene brindando es eso en el hospital y es poco lo que se tiene con vaciloscopías y es poco lo que se hace de cultivos así es muy bien gracias doctora bueno ahora vamos a culminar con esta pregunta ¿es la tuberculosis un problema de salud pública? bueno como ya finalmente hemos escuchado a los dos colegas la respuesta es sí esto todavía sigue siendo un problema de salud pública porque tiene muchas repercusiones sociales como bien han manifestado todo esto se ve influenciado la parte económica el nivel socioeducativo todo ello influye en la parte del diagnóstico del tratamiento como menciono acá en la presentación ¿no? una falta de diagnóstico oportuno pues continuará pues de que la tuberculosis siga mencionábamos la pobreza la desnutrición el hacinamiento que se tiene entonces todo ello va a contribuir a que se siga dando más y más contagios por otro lado el tratamiento que es prolongado que son seis meses de tratamiento y eso depende si es una TV pulmonar o si es una TV extra pulmonar o si es una tuberculosis multidrogo resistente que tiene que ir hasta nueve meses de tratamiento y como ya también lo dijeron se puede dar el abandono por la misma medicación porque la misma medicación produce muchos efectos adversos y el paciente lo termina dejando y hay que estar cambiando de terapia entonces todas estas situaciones terminan pues conllevando que pueda darse la cadena de transmisión que el paciente no se va a recuperar y finalmente pues continuará dándose esta resistencia y por otro lado también en esta parte de la resistencia que también se hace la investigación también se hace la búsqueda de la resistencia para todas estas drogas mencionábamos a las drogas de primera línea pero también están las otras drogas como las quinolonas los aminoglucósitos que también existen pruebas moleculares que permiten hacer su detección el detalle es cuánto de esta población que está afectada los estamos tratando se le está haciendo un adecuado diagnóstico y no se está cumpliendo pues con el tratamiento por lo tanto esto continuará siendo y con COVID pues todo eso también se ha visto bastante limitado ojalá que la idea es que poco a poco vayamos recuperándonos del COVID y que nuevamente esto se vuelva a retomar porque también el temor de los pacientes de ir a un centro hospitalario y decir no si voy al hospital me voy a contagiar voy a tener COVID y también está eso latente en este momento y bueno no solamente con tuberculosis muchas de las enfermedades que también se veían ya no se están continuando porque todo esto se ha visto limitado por toda la parte de la atención de la consulta ambulatoria que se hacía que ahí también teníamos un buen grueso de pacientes en el hospital también las camas se han reducido el hospital tenía una capacidad de 600 camas actualmente estamos alrededor de 250 camas por ejemplo y creo que en muchos hospitales también estos se han visto reducidos porque entre cama y cama el espacio también tiene que estar entre un metro y medio hasta dos metros de distancia para cumplir con lo que mencionan también las normas entonces tampoco no es que se tenga la cantidad de camas suficientes y encima los hospitales también tienen que estar divididos en que si es un paciente que tiene enfermedad de COVID tiene que irse a la área COVID o si es un paciente que no tiene enfermedad de COVID que se le pide pruebas para descartar la enfermedad de COVID pues se va a un área que es de bajo riesgo tiene pocas probabilidades de que tenga COVID y vienen por otras patologías que tampoco no se pueden dejar de atender pero lo que más se atiende es la parte de la emergencia bueno y con eso pues quería quería concluir más bien chicos muchas gracias y si hay algunas preguntas pues estaremos para responderlas así es doctora muchas gracias bueno a cada uno de ustedes tanto Néstor doctora doctor por la presentación ahora vamos a dar un paso unos minutos por si es que alguno de los asistentes tiene preguntas nuestros doctores también van a estar unos minutos aquí para responder estas preguntas si Johan puedes hacerles la pregunta respectiva si muchas gracias buenas noches doctor doctora mi pregunta es escuché y bueno tengo entendido que un paciente con TBC que es latente no se le debe dar tratamiento a menos que sea profilaxis pero escuché que si se le da tratamiento o escuché mal no sé si podrían explicar un poco de eso hola bueno con respecto no sé quién iba a responder pero bueno con respecto a tratamiento de la enfermedad latente hay ciertas condiciones en las cuales el paciente podría recibir tratamiento usualmente se ha visto que se ha tratado de dar isonesia y resuampicina por seis meses pero ya hay trabajos en las cuales de nueve a seis y otros que se han visto en tres meses con dosis altas pero todos este en estos tres escenarios que se han dado todos no se ha visto de que la proporción de abandono que se da en estos pacientes no principalmente por las reacciones adversas al medicamento los conllevan a que estén en más riesgo de una infección este multidrobo resistente entonces el tratamiento en una enfermedad latente aún no está muy bien esclarecido pese de que quizás de repente revisaban la norma que dicen tratamiento profiláctico con isoniazida pero trabajos actuales mencionan de que se podría andar en ciertas condiciones en la cual el paciente presente una clínica o por lo menos los exámenes o los test como mencionar la doctora como la tuberculina que es para niños principalmente en ellos si se dan por contacto índice y el IGRA que puede salir positivo se podría sugerir el uso de tratamiento antiturculoso pero habría que esperar los resultados no solamente de cultivos para ver si el paciente presenta positividad para poder continuar el tratamiento e incluso darle un tratamiento completo o simplemente regir a los 4 o 6 meses que se plantean y terminar el tratamiento en este caso Gracias doctor no sé si algún otro de los ponentes quisiera dar alguna otra opinión Bueno es correcto lo que menciona el doctor Villarreal con respecto a lo que es tuberculosis latente y si esto pues está dirigido para ciertos grupos nada más pero hay un riesgo pues de que no termine el tratamiento pero sí bibliografía internacional sobre todo en algunos casos sí sí lo dan lo que corresponde al tratamiento sobre todo en lugares donde la prevalencia es baja en cambio acá como nuestra prevalencia es alta probablemente pues sea más cuestionado pero por otro lado tampoco no se está haciendo búsqueda de TB latente porque la prueba por ejemplo de la del interferón gamma no es solicitada no forma parte de la estrategia de la tuberculosis del programa entonces es una prueba que si uno la quiere hacer tendría que pagar por la prueba no es una prueba que está disponible la única que está disponible es la prueba de la de la tuberculina pero esta prueba está sobre todo más dígida para la población pediátrica pero todavía se sigue haciendo si ustedes preguntan en el hospital se hace si se sigue haciendo cuando solicitan se hace la prueba de tuberculina también a la población a los adultos no hay ningún problema pero si preguntan cuál es mejor entre una y otra pues de hecho que actualmente está ya el interferón gamma y esta prueba es la que se utiliza justamente para el diagnóstico de tuberculosis latente como habíamos observado en la presentación muchas gracias doctora bueno ¿tienen alguna otra pregunta chicos? vamos a ver unos minutos más bueno al parecer no hay más preguntas muchas gracias a cada uno de los ponentes por aceptar la invitación y bueno esperamos tenerlos en otra oportunidad también no sé si alguno de ustedes quisiera dar algún mensaje final para los chicos bueno yo por lo menos quisiera comentarles y muchas de ustedes han sido mis estudiantes en las clases tuberculosis es una enfermedad todavía bastante prevalente es una de las enfermedades que nosotros debemos de conocerlas muy bien felicito aquí al doctor Néstor me gustó la forma de cómo presentó hizo su presentación con respecto a la fisiopatología y para que vean ustedes que es importante la parte de ciencias básicas si ustedes no conocen de ciencias básicas ustedes no van a poder hacer un diagnóstico adecuado un tratamiento adecuado influye todo ello bastante siempre es algo que uno les hace recalcar recordar que es nuestra nuestra base en medicina entonces me gustó cómo la hizo la presentación entonces tengan ustedes hay un ejemplo claro de cómo es lo que uno tiene que saber y bueno la parte de tuberculosis nosotros tenemos que ser expertos ya sea ni bien iniciamos nuestra carrera ya desde la etapa del internado y comenzamos a hacer el serún y el serún es una de las enfermedades que vamos a ver con bastante frecuencia entonces nosotros tenemos que dar esa parte de dar un diagnóstico correcto adecuado y lo vamos a seguir viendo en el transcurso de la especialidad que hagamos cualquier especialidad porque en todas las especialidades como muy bien también lo mencionó el doctor Villarreal está presente la tuberculosis extrapulmonar entonces ahí vamos a necesitar mucho del apoyo también de los otros especialistas entonces es algo que sí debemos de conocerlo muy bien la fisiopatología la parte del diagnóstico el tratamiento y como ustedes están viendo en la parte del diagnóstico que es lo que yo más veo por mi especialidad cada vez van saliendo más y más pruebas y tenemos que estar al tanto y conocer todo ello para poder pues brindar este apoyo esta herramienta y la idea como les decía es brindar el diagnóstico lo más pronto posible para que pueda iniciar el tratamiento el paciente y se pueda recuperar y logramos esa meta que menciona la OMS de tratar de disminuir lo que es tuberculosis y ese es mi consejo muchas gracias por la invitación muchas gracias por esta mesa redonda yo también si me permitan la palabra muy agradecido compartir este espacio con la doctora Cucho con la doctora Villarreal gracias a la invitación de Susemur y espero que como comité sigan haciendo este tipo de mesas redondas para compartir todo lo que pueda para más personas muchas gracias por la invitación bueno sin mencionar igual que la doctora este muy bien le voy a felicitar la ponencia que ha hecho en fisiopatología muy buena bastante explicable bastante entendible perdón en sí como creo que el mensaje acá podría ser de que es importante poder este siempre mantenernos en la lectura este no solamente de una sola biografía sino de muchas biografías porque cuando llegamos a comprender la en este caso lo que leamos va a ser más fácil explicarlo entonces veo que lo más probable es que sea empapado bastante el tema es por eso que has tenido mucha facilidad para poder explicarlo y es un buen ejemplo para todos los que están presentes lo importante de siempre mantenernos en la lectura no pese que de repente estamos ahorita viviendo todos encerrados pero igual es importante mantenernos ahí fijos aprovechar este tiempo que estamos más en casa para este organizarnos y cumplir con las tareas no y sin dejar de lado el tema de exposición agradezco la invitación y y sí pues es importante y es nuestro deber conocer de la tuberculosis porque es con lo que vivimos al menos en nuestro país gracias listo doctores muchas gracias bueno ahora voy a proceder a proyectarles el código de la actividad este es el código que va a pedírseles a cada uno de ustedes en el post test que ahorita se lo van a estar haciendo llegar por medio del chat de zoom y voy a leer el código para que quede un poquito más listo